Vamos a aprender inglés esta noche Vámonos con mucho sabor Vamos a aprender inglés esta noche Dice Guara Guara Y estoy aprendiendo inglés Como dice el sabor Guara Está para el todio de Tepito Y sus 50 taxis Ya le voy a pedirme tu bar Hoy estoy aprendiendo inglés Jesús Palmuelas De una licenciación Jesús Natalios Hoy están de Pateles Largos Como dice Jorge Proust O sea el gacho A una chica Digo Que A un muchacho Digo Pero para Y no sé Mami Te rico Y el S.O.S. Viendo Vamos a conversar señores Esa noche Como dice Y estoy aprendiendo inglés Yo ya sé decir Horrán Ahí está la gente del Marquichino Y los sapos en la Romero Rubio Y los que salen del norte Como dice Ahí está Rosario Y Pancho Felicidades Hay una chica Y el S.O.S. Hay una chica Y el S.O.S. Hay una chica Y el S.O.S. Rico Como dice Rico Guaracha Digo Guaracha A un muchacho Guaracha Digo Guaracha Guaracha Ahí te viene el sabor Ahí te viene el sabor Aprender inglés Esa noche Rico Dice Para el sonido Con su nación Caribe Y esa es la perla Antillana Guaracha Yo estoy aprendiendo inglés Yo ya sé decir Aló Ahí está Palmezo del ritmo Y el sabor Fascinación Caribe Hermanos Escalona Rimo Guaracha 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 Camila González Arturo Richard Camila Sánchez Como dice Jesús Truyanos Amigos de Capuletán En parte de los sofas Aló 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 Para Ulises Conroy Sonido conquistador Y mi amigo Reinaldo Aló 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 Goodbye Goodbye Yo estoy aprendiendo inglés Yo ya sé decir goodbye Aló 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 Goodbye Goodbye Yo estoy aprendiendo inglés Yo ya sé decir aló 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 Yo estoy aprendiendo en inglés Yo ya sé que soy mi padre Aló, aló, aló Yo estoy aprendiendo en inglés Yo ya sé que soy mi padre Aló, aló, aló Mami, para enamorar Tengo que aprender inglés Aló, aló, aló En cabina, Jorge Frausto y DJ Willy Nix Canto En cabina, Jorge Frausto y DJ Willy Nix Vamos a presentar un tema musical que se viene Ese tema se lo dedico especialmente para aquellos amigos que tienen la edad de 35 años para arriba A ver a quienes que tienen 35 años para arriba, quienes son que levanten la mano Yo estoy seguro que ustedes se acuerdan de los cuentos de Cachirulo No, el borrego levanta la mano desde el cepillo para abajo Bueno, mis amigos, vamos a bailar uno de los temas que estamos apenas iniciando la proyección